Hola, ¿qué tal amigos de Tendencias y Belleza? El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es diseñadora de joyas, Erika Ardila, quien hoy nos acompaña en estudio. Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Tati, muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerte acá de nuevo. Y cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer unos aretes de fiesta con un toque mágico que es una piedra de pavo real. Ok, ¿y qué quiere decir pavo real? O sea, ¿es algún significado para estos aretes? El pavo real es imponente. El pavo real siempre abre sus plumas para mostrarse. Así que esta piedra es el significado de la imponencia. Ok. De marcar terreno. Sí, porque tiene la forma pintadita como una pluma pavo real, ¿no? Y la pluma, el ojo también tiene un significado que es el tercer chakra de nosotros. Ok. Y el tercer chakra es, digamos, ¿qué maneja? Como la vivencia, la claridad. Entonces, por eso me pareció súper importante ponerle ese toque de pavo real. Siempre tengo esas preguntas porque sé que tus joyas son únicas, exclusivas y que siempre tienen algún significado muy especial para el alma. Sí. Entonces, por eso te preguntaba qué significaban estos joyas, este tipo de accesorios. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los materiales para el día de hoy que vamos a utilizar? El día de hoy vamos a usar circulitos en oro golfi que estén abiertos y no sean muy delgados, pero tampoco muy gruesos. De un calibre resistente. Vamos a usar pompones de color azul rey. Vamos a usar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pompones. Los dos centrales son más grandes. Vamos a usar bolas de fuego. Vamos a usar bolas de fuego. Vamos a usar topo base. Topo base, es decir, debe tener una perforación en el final porque de acá vamos a colgar el arete. Vamos a usar colmillos y vamos a usar dijes de hojita. También vamos a usar el latón. Este latón es en bronce con baño de oro golfi de 18 kilates. Es importante que sea liviano, que no pese. Que los materiales sean muy livianos es importante porque a veces vemos que las mujeres se deforman las orejas por cargar materiales supremamente pesados. Me parece es importante que tú cuides también esa parte no solo de la estética sino de la salud. De la salud, claro. Es importante tener buena salud. Bueno, el día de hoy vamos a realizar nuestros aretes de fiesta con un toque mágico que es una piedra de pavo real. Iniciamos. La base del arete. Vamos a introducir un círculo y vamos a poner en ella o en él la base. tenemos que estar pendiente que la base no se ponga al revés porque no queda estético el accesorio. Vamos a cerrar el círculo. Cuéntanos qué elementos estás utilizando ahí. Acá estamos utilizando la pinza de punta redonda es importante que no tenga óxido porque podremos dañar nuestros accesorios. Ok. Nuestra pinza corta frío para poder cortar nuestros metales y unas tijeras. Quizás las conseguimos en cualquier tipo de ferretería, ¿no? O en cualquier papelería. o en cualquier papelería incluso ya las venden. Sí. Continuamos. Bueno, tenemos entonces ya la base del arete. Del arete. Ahora vamos a ubicar los pompones. Dos laterales y uno central. Que es el que cae, el que queda más largo, ¿no? Sí. entonces vamos a mirar que quede de la misma medida. Vamos a iniciar. Introducimos un círculo. lo introducimos en los círculos de la base. Acá vamos a usar las pinzas. me parece hermoso el contraste del azul con el dorado, ¿no? Sí, es hermoso. Y el azul está en tendencia para final de año. El azul rey. Cerramos los círculos que queden bien cerrados porque se puede caer. Vamos, va quedando así. Vamos a colgar dijecitos. Este colmillo, yo creo que varios televidentes saben qué es este colmillo. Este colmillo lo usan los indígenas en las tribus para protección. cuando nace el bebé de mal de ojo. Entonces, lo amarran en un hilito y se lo ponen al bebé en el pie. Ese colmillo significa protección para las malas energías. Ok. Que eso me parece importante también de tus joyas que siempre llevan ese toque especial no solamente de lucir lindas y de ser totalmente novedosas sino que le ayuden a cada persona de acuerdo a su necesidad. Sí. Ahora vamos a contar tres, uno, dos, tres. En el tercero vamos a introducir nuestro colmillo con la esfera. Uno, dos, tres. Es importante ir llevando estas cuentas para no perdernos, para que quede el collar totalmente armonioso y no tengamos que después estar como desbaratando nuestro proyecto. y lo mismo vamos a hacer con los otros colmillos. Acá yo ya los tengo armados, tú lo armas con un círculo y le pones dos hojitas o le puedes poner dos estrellas, dos corazones, dos lunas, como tú quieras. Acá cuenta la creatividad de cada persona. Vamos a... Además que todos estos accesorios ya se encuentran pues hechos, simplemente es decorar esta pieza y tener en cuenta digamos toda la creatividad que tú dices para que sea un buen resultado. Es importante cerrar bien los círculos en todos los sentidos, círculos en joyería y círculos en la vida. Ok. Sí, porque a mí me ha pasado muchas veces eso. Que uno compra un arete divino, espectacular y después se da cuenta que está casi a la mitad. Sí, es importante. Muchas veces eso no lo tienen en cuenta los joyeros sino que los dejan como muy como muy sueltos. Sí, es importante cerrarlos muy bien porque tú vas a la fiesta ingresando y te quedaste sin nada. Te quedaste con el topo base. No, imagínate. Como cuando nos ha pasado a muchas que vamos ingresando a la fiesta y se nos caen las pestañas. Sí. Y nos quedamos con tres pestañas puestas. estos detalles de cerrar los bien es muy importante. Y no solo cerrarlos bien en la joyería, Tati, en la vida también. Porque cuando dejamos círculos abiertos del pasado como están abiertos en el presente llegan a cobrarnos como eso. Es como cuando tú dejas una puerta de tu casa abierta entre sale cualquiera. Entonces es importante cerrar nuestros círculos. ahora este pompón es más pequeño que el del centro. Vamos a ponerlo en los laterales. Vamos a ubicarlo. Uno, dos, en el tercero. ¿Por qué uso el número tres? Porque el tres es el número del éxito. Así que también le pongo como ese toque. Hay que buscar los impares, ¿no? Sí, buscar los pares. Los impares son para limpiar y los pares para atraer. Así va quedando nuestro areto de fiesta. Acá pueden usar bolas de fuego, pueden usar agatas pequeñas, perlas pequeñas, lo que la creatividad les diga. Continuamos. Círculo. Cuentas. Uno, dos, tres. Y cerramos. Es muy importante cuando estamos diseñando que las uñas tengan un color de esmalte muy neutro porque a veces el color es muy fuerte y se nos pega a los accesorios. Yo prefiero realmente cuando estoy diseñando no tener esmalte. sí, porque después comienza uno a ver esas manchas tan incómodas, rojas, oscuras, como cuando uno se aplica esos esmaltes vino tinto. Están ahí en el diseño, sí, siempre. Es muy importante. Y que cuando estemos diseñando estemos muy tranquilos en armonía total para que eso que tú hagas con tus manos sea lleno de amor y armonía que eso es lo que tú entregues a las personas. Seguimos cerrando y ponemos nuestro pompón. Bueno, Erika, entonces vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos. ¡Gracias! Y continuamos en Tendencias y Belleza con nuestra diseñadora invitada Erika Ardila quien hoy nos trae un diseño exclusivo. Erika, cuéntanos en qué vamos en este diseño. Sí, ya vamos terminando nuestro arete de fiesta con un toque mágico de una piedra de pavo real. Ahora, ya pusimos nuestros pompones laterales, el central y nuestros colmillos para la protección. vamos a poner nuestro toque mágico que es la piedra del pavo real. Vamos a usar hilo de oro. Este hilo de oro no debe ser ni tan grueso ni tan delgado. Pueden ser seis centímetros. Cortamos. Introducimos a la piedra. Ella debe ser una piedra perforada. Doblamos y vamos a ponerle toque mágico a nuestros aretes. Introducimos acá, introducimos acá, nos debe quedar así y por detrás vamos a dar vuelta. Algo importante que veo es que tú tú nunca utilizas pegantes, ¿no? No, es que el pegante deteriora los materiales. Tenemos unos pegantes también muy buenos para joyería, pero yo trato de que sea todo muy artesanal. Cortamos el exceso, ajustamos bien y doblamos. Y doblamos. Así quedaría nuestro producto final. Divino. Ahora vamos a continuar con el otro. Acá lo adelanté en comerciales porque el tiempo acá es muy corto. Ok, no te preocupes. hice un adelanto. Igual, pusimos el pompón central y los laterales de los colmillos. Continuamos con los colmillos. Y recordémosle a los televidentes siempre el conteo de tres. De tres. De tres agujeros para ir colocando cada accesorio. Ahorita. Ahora vamos a colocar el otro colmillos. Vamos a cerrar muy bien los círculos. Los dos popones laterales. Además que el arete igual al pavo real es bien colorido, ¿no? Sí. Ese contraste del azul con el dorado con el rojo. El verde. Y el ojito de la pluma del pavo real. El ojo les da un toque muy, muy único. Como su nombre lo dice, muy de pavo real. Sí. Y ya vamos a terminar nuestro par de arete de fiesta con un toque de pavo real. Ahora le vamos a poner nuestra piedra de pavo real. Volvemos a tener el hilo de oro. Cortamos alrededor de seis centímetros. Introducimos en la piedra. Doblamos. Y bueno, danos un consejo cómo podemos cuidar el oro golfe. porque veo que la mayoría de mujeres sufrimos por esto, se nos va oscureciendo, va perdiendo el brillo. Es importante, si has oído decir, es que ella tiene o él tiene el humor fuerte, pone todo negro, eso, ahí es súper importante, ahí no tenemos nada que hacer, o sea, si tú tienes el humor fuerte, vas a poner negra las cosas, hasta la plata la puedes poner negra. pero los cuidados que siempre recomiendo es cero perfumes directos, cero cremas, si se van a aplicar una crema, después de 30 minutos pueden usar el accesorio e igualmente el perfume, porque el perfume tiene alcohol y el alcohol nos deteriora los materiales. ¿Y en caso de que se lleguen a oscurecer, digamos que ya los tengamos como un poco opacos, ¿se podrían recuperar o es mejor no? Sí, los puedes brillar con un trapito, venden una crema para joyería que hace brillar y hace recuperar un poco el tono, pero si ya está muy deteriorado, pues ya, déjalo así, ya no hay nada que hacer. Pero los materiales que siempre uso son de muy buena calidad, eso es importante también, para que no se pierda pues todo el trabajo. Y acá tenemos nuestro par de aretes, aretes de fiesta con un toque de pavo real. Además que son diseños únicos, diseños tuyos, exclusivos y también de esos aretes tienen un mensaje, ¿no? Que era el que anteriormente nos estabas comentando para que le recuerdes a los televidentes. Con estos aretes jamás pasarás desapercibidas. El pavo real es un animal que es imponente, él impone, aparte de que impone, limpia energías. Y la pluma, el ojo que está en la pluma nos sirve para la evidencia. Así que es importante tener esos toques mágicos en nuestra vida. Ok, Erika. Y bueno, recordémosle a los televidentes nuevamente estos aretes para qué ocasión serían, digamos, para una fiesta o pueden llevarse durante el día, digamos, ¿cuál sería la tendencia actual que estaría marcando esta pieza? Como su nombre lo dice, son aretes de fiesta. Lo puedes usar para un matrimonio, para cualquier tipo de evento elegante. Cuando llevamos estos aretes de fiesta es importante no tener nada cargado en el cuello. Ok, tú lo aconsejas solamente como con una cadena. Y también los aconsejo con una cola de caballo atrás para que el arete se luzca. Así como se luce el pavo, el arete también igual. Ok, cuéntanos algo también de tus diseños. Nos gustaría que los televidentes te conocieran un poco más. ¿Cómo nace esta pasión? ¿De dónde vienes? ¿Hace cuánto estás involucrada en todo el mundo del diseño? Esta pasión viene desde que yo estaba muy pequeña. A mí siempre me gustó diseñar. Con el amigo que crecí él también diseñaba entonces le diseñábamos a las muñecas o le diseñábamos diseñábamos zapatos, bolsos. Cuando íbamos donde mi abuelo mi abuelo es joyero o fue joyero él ya murió. Entonces ¿qué hacía mi abuelo? Cogía el oro lo fundía lo laminaba luego lo tallaba le ponía piedras preciosas él usaba piedras semipreciosas él usaba esmeraldas diamantes zafiros entonces siempre me llamó la atención ver cómo hacía las cosas. También los sábados cuando no teníamos clase mi mamá nos levantaba a mi hermano y a mí a cursos de pintura entonces le agradezco a ellos porque ellos siempre fueron explotando en mí como esa motricidad fina siempre hicieron como ese don de ayudarme en este proceso. Bueno Erika es muy interesante tu historia tu trayectoria y cuéntanos nuevamente estos aretes o sea haznos como un recuento para las personas que ya están viendo el programa y que ahí pues tienes de pronto algún tipo de duda o algo como para aclararle a los televidentes cómo fue todo el proceso así rápidamente. Bueno el proceso de estos aretes es una base topo que tenga el final perforado para poder introducir nuestra base luego fuimos colgando tres pompones color azul rey ¿por qué el azul rey? porque el azul rey es un color que viene en tendencia viene muy fuerte para el final de año introducimos estos colmillitos que son para la protección esos colmillos los usan las tribus indígenas de Colombia para el mal de ojo y les vamos a poner dos bolas de fuego de color azul para hacer un contraste y el toque final es una piedra de pavo real Ok Erika y este collar este accesorio sería recomendable para qué tipo de mujer digamos si yo tengo la cara de pronto un poco más redonda o mi cara es muy larga muy fina digamos es aconsejable para todo tipo de rostro o especialmente para este tipo de latón yo lo recomiendo para las mujeres de cara fina o de cara cuadrada porque si lo va a usar una mujer de cara redonda la va a hacer ver muy redonda la va a hacer ver a mucha aumenta aumenta los que yo recomiendo para caras redondas son estos tipos de aretas que son alargados te vas a ver el rostro más estilizado y un poco menos ancho Erika muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias por haber enseñado este proyecto tan interesante tan lindo tan novedoso a todos nuestros televidentes y despídete de ellos gracias a ti Tatiana por invitarme a este maravilloso programa nos pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba ajajoyas para el alma o nuestro fanpage ajajoyas para el alma y bueno la pieza que hoy tengo puesta también es de nuestra diseñadora Erika Ardila a todos nuestros televidentes nos vemos hasta una próxima oportunidad en Tendencias y Belleza ¡Gracias!